Tu mañana, by Cachicha. Muchas gracias a todos, mis compañeros, Francis. Trae la cruzada para jodete. Elías y al equipo de producción que está también ahí atrás, haciendo que esto sea posible, combatiendo los virus que nos llegan. Pero no saludó al coordinador. No, no, que nos llegan a nosotros. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad en el día de hoy de leer el evangelio de hoy, que nos trae justamente, San Marcos nos trae la palabra de hoy bastante interesante, perdón, San Mateo, en el que Jesús le relataba a los discípulos y le decía la siguiente frase o la siguiente anécdota. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo me voy a quedar con esta frase para no extender este evangelio de hoy de Jesús para relatarle a ustedes la adquiescencia y la complacencia de los funcionarios públicos que a sabiendas de los actos de corrupción que se cometen y a sabiendas de que sus compañeros ya sean subordinados o no siguen un derrotero político en la corrupción, aún así siguen rindiéndole pleitesía. A mí me genera indignación, alta indignación, y yo creo que por eso nunca militaré en un partido político, en el que yo debo estar consciente de que un compañero mío, un compañero de partido cometió actos graves y dolosos de corrupción, no por lo que la prensa maneja, no por lo que la justicia maneja, es porque yo lo sé, es porque yo conozco el accionar de él o de ella, y aún así yo tengo que rendirle pleitesía y tengo que entonces asumir eso como bueno y válido y tengo entonces encima de eso que hasta aplaudirle cuando diga algo. Yo creo que aquí a la luz de la palabra Jesús nos trae una enseñanza bastante precisa y se la puedo repetir, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no todo el que dice, el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y es a esto que se debe suscribir un ser humano, es a esto, a los preceptos y a las enseñanzas de Dios, no es a que fulano me hizo ministro y yo tengo que agradecerle toda mi vida, lo que yo tengo y lo que yo he logrado, etc. No, no es eso de que fulano me ayudó y me dio una ascendencia política y ahora yo soy en el partido, secretario de asunto, bla, bla, bla. No es esto, no es esto que el Señor quiere en el día de hoy. El Señor lo que quiere es, y así lo dicen los discípulos desde esa época, que tú hagas las cosas que tienes que hacer de manera correcta y que tú hagas las cosas de manera ética, con los valores y las enseñanzas que Dios nos está dando. Igual dice, a lo último, el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio, oigan esto, señores, que edificó su casa sobre arena, cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó y su ruina fue grande. Entonces ya nosotros estamos viendo, gracias a la Procuraduría, cuáles son esos hombres necios, cuáles son esos hombres que por necedad construyeron esa casa, construyeron esos apartamentos y todas esas riquezas en arena, construyeron un sin número de patrimonio, construyeron todas esas riquezas mundanas en arena. Y es por esto que Jesús nos trae esta palabra de hoy, para que nosotros nos demos cuenta de que construyendo en ese terreno, que no es para nada fértil, al final todo se derrumba, tal y como lo dice Jesús en la palabra de hoy. Y tal y como dice, todo aquel que me dice, señor, señor, eso no le garantiza su entrada al reino de los cielos. Eso no es una garantía que tú le rindas pleitesía a una persona que tú entiendes que te ayudó políticamente o que te ayudó económicamente. Una cosa es ser agradecido, eso sí, de eso estamos claros. Y otra cosa es tú sacrificar tus valores, sacrificar tu formación, sacrificar tu ética, tu pudor. No, pero espérate. ¿Y qué fue lo que te dio? La vida, mínimo. Fue la vida que te dio, mínimamente. Porque a lo único que tú le debes agradecer de esa forma es a Dios. Y en segunda opción a tus padres. Pero una persona que te impulsó en una carrera política, en una carrera profesional y eso te dio una ascendencia social o una ascendencia profesional y por ende entonces tú empiezas entonces una ascendencia económica, se agradece, ¿cierto? Pero de sacrificar tu esencia, tu yo, para tú dársela y ponérsela a sus pies. Entonces, no, señores, no. Y aquí Jesús no lo dice. Jesús lo está diciendo. Entonces, esos funcionarios, porque estas personas están imputadas, en este caso Antipulpo, no actuaron solas. Para nada. Para tú lograr una red y lograr unas acciones como la que ellos hicieron y unos objetivos, como lo que ellos estuvieron logrando estos ocho años, eso no se logra solo. Eso se logra con una red de personas, de testaferros, de funcionarios que te aprueban las licitaciones, de servidores públicos que también saben lo que está pasando y no se denuncia. ¿Por qué? Porque lo mandó el hermano del presidente o porque lo mandó fulano. O sea, no crean que esto es algo de unas cinco o diez personas. No, absolutamente que no. Absolutamente que no. Aquí hay una red grande involucrada en esto. Porque no estamos hablando de 50 o 40 millones de pesos. Para nada. Estamos hablando de lo que la Procuraduría ha podido investigar de 4.800 millones de pesos. ¿Ustedes están oyendo, señores? ¿Cuatro mil y tantos millones de pesos? ¿Pero es una locura? ¿Es una locura? ¿Solamente a la Policía Nacional las empresas de esta persona le vendieron más de 300 millones de pesos en combustible? ¿Ustedes están escuchando, señores? Eso incluso atenta ante la libre empresa y ante la competitividad. Eso atenta con todo el sistema y todo el aparato productivo del país. Porque entonces yo que soy un empresario digo, pero ven acá. ¿Y cómo a qué le dan estos contratos? Que ni siquiera en su esencia empresarial vende combustible o vende aparatos médicos o vende un sinnúmero de insumos de oficina. Si no, ese no es su esencia como comerciante ni como empresario. Yo que tengo 20, 30 años en ese sector, estoy poniendo un ejemplo, no es que yo tenga ese tiempo, no, no, estoy poniendo un ejemplo de otro empresario, un empresario que tenga 20 o 30 años en ese sector y que no ha ganado nunca una licitación al gobierno, por eso es que no se cree en el Estado, por eso es que tú no crees en las leyes y en lo que realmente permea la estructura jurídica del Estado. Es por eso que la gente, el ciudadano, no tiene esa credibilidad en los procesos de licitación y nada por el estilo, porque se pierde la credibilidad cuando vienen estos casos. Yo no me imagino ese microempresario que apenas le deben un contratito de un millón, dos millones de pesos porque le suplió al Estado un desayuno escolar y todavía no le han pagado desde hace más de dos años, tres años, no sé cuánto. Yo no me imagino un microempresario que tiene una pyme que le suplió al Estado unos insumos médicos en una licitación que ganó por suerte y todavía se le deben tres o cuatro millones de pesos. Yo no me imagino la indignación que siente cuando ve ese tipo de acciones como la que estamos viendo ahora. Entonces, señores, no son cosas sencillas de digerir, son cosas graves, son cosas dolosas, son cosas que la sociedad civil actualmente debería empoderarse y salir a las calles exigiendo justicia, exigiendo pare la corrupción, exigiendo imputaciones serias, exigiendo investigación, exigiendo cárcel para los corruptos. Hasta que ese cáncer de la corrupción no salga de nuestro país, no salga de nuestra sociedad desde lo más grande hasta lo más chiquito, no vamos a crecer ni vamos a desarrollarnos como sociedad. Siempre vamos a estar anquilosados. Y lo que tú le mandas y le enseñas a los predecesores, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, es que es la única forma de ascender económicamente. Es de que esa es la única vía que tú tienes para poder, primero, ser una persona pública, primero es eso, y segundo, ascender económicamente y tener entonces recursos para mantener a toda tu familia. A mí me da mucha lástima, ya por último, que todas estas acciones tan dolosas desde hace más de 2.000 años, Jesús se la está diciendo a los discípulos y todavía nos las dice a nosotros, en su palabra, nosotros nunca hacemos caso. A mí de verdad, vuelvo y digo, me entristece bastante cuando uno ve este tipo de acciones, porque independientemente son seres humanos que no son ellos solos, sino que impactan a terceros. ahí hay una esposa, ahí hay unos hijos, ahí hay unos tíos, o sea, impactan a mucha gente, y de verdad eso me entristece bastante, claro que sí, hay que decirlo, porque son seres humanos que muchas veces no tienen ni siquiera culpa de esas cosas que están sucediendo, y a veces incluso hasta la ignoran, o no sabían el volumen o el nivel de las situaciones dolosas o gravosas que esas personas están haciendo. Esto no excede, esto no estoy excediendo, o sea, no estoy sacando de eso al presidente de la república, ojo con esto, no lo estoy eximiendo a él, claro que no, claro que no, porque ese sí sabía, ese sí sabía, porque no somos locos aquí. Yo estoy hablando de unos hijos, estoy hablando de unos sobrinos, estoy hablando de unos tíos, de unos abuelos, que tal vez no, por distintas razones, no sabían el porqué de estos actos tan dolosos. Y ya por último, ya por último, yo les exhorto a ustedes, yo les exhorto a ustedes, yo les exhorto a ustedes a que no hagan como el necio en la palabra de hoy, no hagan como el necio que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, sopraron los vientos y esta casa se rompió y se destruyó. Bueno, gracias a Ray González por su comentario del día de hoy. Tenemos un invitado ya ahí en Q, listo. Tu mañana. Bye Cachicha.